Bienvenidos al Tarot del Girasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Pisis, esta es tu lectura correspondiente a la segunda semana del mes de mayo. Y bueno, quiero que sepas que hoy en la mañana ya había subido algunas lecturas de algunos signos y resulta que el micrófono se había dañado y bueno, pues yo cometí el error de no verificar antes de subir. Afortunadamente, ustedes me estuvieron avisando a tiempo y bueno, pues los pude eliminar, pero tuve que volver a hacer las lecturas. Entonces, bueno, como yo creo que todo lo que sucede en esta vida es perfecto, pues yo creo que el mensaje que había salido originalmente, pues no era el correcto. Creo que lo que te voy a decir ahorita es lo que verdaderamente tiene deparado el universo para ti. Permíteme un segundo. Entonces, vamos a comenzar con tu lectura, Pisis. Acuérdate que si eres sol luna o ascendente y quieres saber de tu personita especial o tormento, bueno, pues te invito a quedarte conmigo. Te comento, Pisis, que esta lectura es para personas que tienen el corazón roto, personas que tienen el corazón lastimado, que quieren aclarar sus dudas en relación con su expareja o tormento. Si tú estás en otro nivel vibratorio, lo cual me parece fantástico. Yo creo que lo conveniente sería que acudieras a la lectura que voy a subir el día 15 de este mes, los días 15 de cada mes voy a subir las lecturas de futuro inmediato en el amor. Y bueno, pues yo creo que esta misma semana también salen las de futuro inmediato en el aspecto profesional y económico. Pero si tu corazoncito está triste y si tú quieres aclarar dudas, bueno, pues esta es la lectura que te corresponde a ti. Si tú eres nuevo en mi canal, te invito a permanecer y al final, si te gusta mi lectura, bueno, pues te invito a regalarme un like. Si no te gustó, pues me regalas un dislike. Y bueno, pues te suscribes a mi canal, porque si tú te suscribes a mi canal vas a tener posibilidad de salir beneficiado con cosas que se me ocurren de pronto. Por ejemplo, ahorita se me está ocurriendo y no lo he comentado en todas las lecturas, pero bueno, creo que le tenía que tocar a Pisces. Pasado mañana se celebra en México el 10 de mayo, que es el Día de las Madres. Entonces, la primera persona a partir de ahorita, la primera persona a partir de ahorita, mujer, que sea madre de familia, que me envíe un correo electrónico al tarotdelgirasol arroba gmail punto com en el que me mande una foto en la que es mamá, en la que está con sus niños. Yo se lo voy a agradecer y mi regalo va a ser una lectura gratuita que te estaré haciendo la próxima semana. Las personas que ya obtuvieron una lectura gratuita se las voy a estar otorgando el día viernes. El día viernes y el sábado yo termino ya con las lecturas de las personas que salieron sorteadas hace poco cuando llegamos a 200 mil suscriptores. Pero este es un regalo que yo le voy a hacer a la primera mamá que me mande un correo electrónico que diga Día de las Madres en el asunto y que me adjunte una fotografía con sus hijos. Y mi regalo va a ser una lectura gratuita. Entonces, bueno, pues le tocaba a alguna personita del signo de Pisces y bueno, pues no lo voy a ofrecer en ninguna otra en ningún otro signo y seguramente las personas que recorren la lectura ni se van a enterar. Así que hay muchas probabilidades de que salgas afortunado y obviamente el primer requisito es que aparezcas suscrito a mi canal. Bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar con tu lectura Pisces. Vamos a ver cómo está tu energía en el aquí y en el ahora tienes la carta de la conciencia y la carta de la conciencia viene siendo un equivalente al as de spares. Fíjate cómo me llama la atención cuando te sale esta energía porque pues Pisces es un signo sumamente sensible, es un signo emocional, eres un signo de agua y estás vibrando en una energía totalmente de aire, totalmente mental, pero creo que es conveniente. Creo que es conveniente porque hay ocasiones en que tenemos que mesurar esa sensibilidad y tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y tenemos también que aprender a actuar con inteligencia y de una manera más pensante. Entonces me parece muy adecuado que tú en este momento estés analizando fríamente la situación que te ha tocado vivir con tu personita especial. Tu personita especial, fíjate que pues me parece que no está nada bien, tenemos la carta de la soledad que es el equivalente al ermitaño, tenemos la carta de la esquizofrenia y tenemos la carta de la lucha. Creo que tu personita especial se puede estar sintiendo bastante sola, aun cuando se trata de una soledad buscada, pues creo que le comienza a pesar esta soledad, comienza a sentirse verdaderamente triste, verdaderamente solo, está en la búsqueda de respuestas que todavía no logra encontrar y eso le genera esa sensación de sentirse muy solo y de sentirse muy abandonado. Creo que al sentirse así, pues no deja de pensar en ti. Tenemos la carta de la esquizofrenia, que es un equivalente a un dos de espadas, pero en este caso del tarot de los Yosem, vemos a una persona que no termina de definir qué es lo que quiere en su vida, entonces le da vueltas al pensamiento. Unas veces piensa una cosa, otras veces piensa otra. Esto le imposibilita pensar y actuar de la manera correcta porque su pensamiento es atormentado, pero está pensando mucho en ti y te diría que precisamente como su pensamiento es atormentado, pues busca la soledad que está comenzando a pesarle porque necesita respuestas. Es una persona que está enojada, Pisis. Algo pasó entre ustedes. Algo pasó entre ustedes que esta persona está molesta, está fúrica esta persona. Algo ha pasado, algo le dijeron, algo está pasando en su mente que lo está haciendo sentir muy mal. Y por eso es por lo que piensa tanto en ti, por eso es por lo que se aleja. No sé si le habrás comentado algo, no sé, pero aquí pasó algo que lo tiene o la tiene verdaderamente mal en el aspecto anímico. Vamos a poner tu carta de Los Ángeles del Romance aquí y también el fondo de la lectura lo vamos a colocar aquí. Antes de continuar con tu lectura, y esto te lo quiero decir ahorita porque yo sé que antes no me vas a hacer caso. Antes no, mucha gente recorre la lectura únicamente al punto en el que comenzamos a hablar de las cartas. Pero precisamente ahora que hemos comenzado a hablar de las cartas, yo te quiero recordar, Pisis, que no hago lecturas personalizadas, ni gratuitas, ni pagadas. No las voy a hacer en mayo, no las voy a hacer en junio, no las voy a hacer en agosto. No tengo programado hacerlas porque no tengo tiempo. Las lecturas que voy a estar haciendo son lecturas que prometí para gente que salió afortunada en sorteos y algunas lecturas que yo tengo pendientes de hacer, pero nuevas no estoy haciendo ninguna. Te lo comento porque además de que ya no tengo redes sociales, pues quiero que sepas que cuando yo dé un aviso, siempre lo voy a hacer en un video que haga exprofeso para eso. O sea, si tú lo ves en una página de Facebook, si tú lo ves en otro lugar, no es cierto porque ya no tengo Facebook y porque yo no tengo programado hacer lecturas y mucho menos cobrar por esas lecturas. Bueno, dicho lo anterior y perdón que te haya robado un minutito de tu tiempo, vamos a ver si esta persona está pensando en ti. Ya habíamos visto aquí en su emocionalidad de la aquí y a la hora que es una persona que está enojada, que tiene un pensamiento atormentado, que se siente sola sin ti, pero que al mismo tiempo pues está molesta por algo que ocurrió. Y eso me lo confirma la carta que me aparece en la posición del pensamiento. Tenemos un caballero de espadas y el caballero de espadas me habla de una persona que está verdaderamente enfadada. Te repito, aquí algo pasó entre ustedes recientemente que a esta persona la tiene muy enfadada y yo me atrevo a decir que no es muy lejano lo que ocurrió, porque generalmente cuando estamos hablando de... Perdón, tenía la necesidad de estornudar. Cuando estamos hablando de un sentimiento de decepción, ese puede venir de tiempo atrás porque la decepción nos dura más, pero cuando estamos hablando de enojo, el enojo es una emoción que así como viene se va regularmente y esta persona todavía yo la veo muy molesta en el presente. Es como si recientemente se hubiera dado un conflicto entre ustedes, se hubiera dado una discusión y eso hubiera hecho que tu personita especial estuviera verdaderamente enfadada contigo. Además, al tener la carta del caballero de espadas en la posición del pensamiento, pues me habla de una personita que quiere tener contacto contigo, pero yo creo que el contacto que quiere tener contigo es como para reclamarte. Entonces aquí yo te voy a dar un consejo con mucho cariño y con mucho respeto, como siempre lo hago, y es que esta persona creo que desde su mente quiere comunicarse contigo, pero esta persona viene a reclamarte algo. Entonces acuérdate que para pelear se requieren dos personas. Tú no te enganches, no entres, no tomas el guante, no tomes el guante para entrar en esta lucha. Tú escucha, deja que la persona se calme y una vez que se haya calmado, bueno, pues da tu versión de los hechos o pídele que hablen en un momento en el que esté más tranquilo, en el que esté más sereno, en el que esté más relajado. En la posición de los sentimientos tenemos la carta de la fuerza y la fuerza me habla de que tu personita especial tiene sentimientos por ti, pero los está controlando, los está reprimiendo esos sentimientos y tal vez esta represión o este control tenga que ver precisamente con el enojo. Es como decir yo no quiero que sepa porque lo que me hizo o lo que me dijo o lo que pasó, pues no, no se merece pisis que saber que yo lo quiero. Entonces se reprimen sus emociones, se reprimen sus sentimientos, no toma acción, pero realmente aquí hay sentimientos contenidos. Además, me parece que tu personita especial en algunos casos puede llegar a ser bastante orgulloso, bastante impositivo, le gusta quedar por encima y creo que también entre ustedes se ha dado una lucha de poder. Pero creo que eso es lo que está primando, el saber que él o ella tiene sentimientos, pero al mismo tiempo reprimirse para no avanzar porque no quiere darte el gusto de que sepas lo que él o ella siente por ti. ¿Cómo se está comportando en este momento? Tenemos la carta de la reina de oros y la reina de oros me habla de que tu personita especial que muy bien podría ser de un signo de tierra. Es una persona que está muy enfocada a aspectos materiales de su vida, su casa, su trabajo, sus estudios. Es una persona que está muy, pero muy enfocada a otras cuestiones en las que se siente cómoda, en las que se siente estable. Creo que ahorita también podría estar teniendo esa posición de orgullo porque bueno, pues tenemos las cartas que la están rodeando, me hablan precisamente de esa energía de ira, civilidad, en donde esta persona se controla y se muestra con cierto orgullo. No te está mostrando intereses como si estuviera enfocada a otras cosas menos a ti, pero la verdad es que sentimientos sí los tiene. Cuando yo le pregunto al tarot cómo va a actuar esta persona en un futuro cercano con respecto a ti, pues tenemos la carta del caballero de bastos. Y creo que si en este momento el pensamiento es venir a reclamar, creo que en un futuro esta persona sí va a buscarte, pero va a buscarte con el ánimo de reconquistarte porque el caballero de bastos es un caballero que la energía que tiene es de fuego. Entonces creo que viene a reconquistarte, pero lo que no es positivo del caballero de bastos es que es una energía que así como viene se va. Puede venir con mucho interés a reconquistarte, pero tal vez cuando obtenga lo que quiere o lo que está buscando, pues se vuelva a ir. Entonces aquí tienes que tener mucho cuidado para que lo que venga a buscar, pues le cueste trabajo y eso haga que se quede contigo un tiempo suficiente para poder volver a generar emociones y sentimientos. Cuando yo le pregunto al tarot por qué razón a esta persona le gustaría retomar la relación, tenemos un rey de bastos y el rey de bastos me habla de una persona que le encanta físicamente, que siente atracción por ti, pero además creo que esta personita creo que ya está reuniendo la energía que ya encontró o que ya va a encontrar esa manera de dirigirte a ti porque ahorita hay mucha ira y mucho enojo, pero cuando esa persona te busque será porque ya su energía ya la cambió. Entonces ya no viene con una energía de pelear o una energía de reclamo, sino con una energía de crear, de crear situaciones y cosas nuevas. Cuando yo le pregunto al tarot qué es lo que está impidiendo que esta persona esté contigo, pues tenemos el paje de bastos y el paje de bastos me habla de que tu personita especial puede llegar a ser bastante inconstante. Es una persona que empieza pero no termina, es una persona que comienza los proyectos pero no los aterriza porque no es constante en su actuar, es una persona que se deja guiar muchas veces por el impulso y que eso le gana, entonces empieza con mucha ilusión pero como que la ilusión se baja a corto plazo. Cuando yo le pregunto al tarot qué hay en el subconsciente de esta personita con respecto a ti, pues tenemos un nueve de oros y el nueve de oros me habla de que esta persona a ti te puede estar viendo pleno, a ti te puede estar viendo realizado, pero esta persona en su subconsciente con todo y que tiene sentimientos, también hay un deseo de permanecer en soledad, por eso tenemos aquí la carta de la soledad que es el equivalente al ermitaño. Creo que esta persona al tener el nueve de oros que es una carta que nos habla de soltería y de una persona que se encuentra cómoda consigo mismo, pues creo que esta persona en su subconsciente tiene sentimientos pero como que de momento todavía no quiere una estabilidad. Esta persona quiere alcanzar logros, quiere alcanzar metas, quiere gozar de sí mismo, quiere quererse a sí mismo, se está poniendo en el primer término y eso le hace que aun cuando a ti te vea como alguien que tiene un cúmulo de cualidades para poder iniciar algo, pues de momento no avance porque se está poniendo él o ella en primer término. Finalmente cuando yo le pregunto al tarot si existen posibilidades de que se dé un acercamiento o una reconciliación, tenemos el rey de espadas y mira me gustaría que lo vieras. El rey de espadas en esta ilustración vemos que está sucediendo una rosa y un cuchillo. El cuchillo está hacia abajo que representa la mente. La rosa es lo que más vemos en esta imagen y la rosa representa el corazón, representa los sentimientos. Luego entonces si estamos hablando de una persona que se está reprimiendo a pesar de tener sentimientos y que no te busca porque está poniendo en primer plano la mente que el corazón y aquí me sale un rey de espadas que finalmente terminará por poner el corazón por encima de la mente, pues yo te diría que no te preocupes porque esto tarde que temprano se va a solucionar. Pero bueno pues tú tienes que alcanzar este grado de conciencia para saber exactamente qué es lo que a esta persona le lastimó y bueno pues no cometerlo más pero tampoco permitir que esta persona viole tus límites. En el fondo de la lectura nos está quedando un rey de oros y tenemos aquí a la reina entonces creo que ustedes son compatibles creo que hay muchas características de signos de tierra aquí y el rey de oros nos dice que lo que está en el pensamiento lo que está en el corazón finalmente lo vas a ver materializado entonces si existen posibilidades de que se dé una reconciliación o que se dé un acercamiento y aquí cuando le pedimos un consejo a los ángeles del romance te sale la carta de muy pronto y te dice que pronto va a haber claridad en aquello que tú estás deseando y yo Pisis te deseo de todo corazón que así sea. Te recuerdo que no hago lecturas personalizadas ni gratuitas ni pagadas que no estoy ofreciendo lecturas en ninguna parte que no tengo redes sociales y bueno pues muy a busco mucho ojo porque no estoy haciendo lecturas. Muchísimas gracias.